¿Verdad? Amigos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa, El Abogado del Diablo. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de un tema que viene cobrando mucho interés, sobre todo en estos días, porque es lo relativo a la empresa Citbo, nuestra empresa venezolana en Estados Unidos, nuestro activo más importante en el exterior, para lo cual hemos querido invitar al doctor José Ignacio Hernández, quien sube al estrado de hoy para precisamente ilustrar, orientar, aclarar muchos temas con relación a Citbo, que, repito, cada vez toma mayor interés de cara a la subasta o al posible remate que se está celebrando en una corte en Delagüe. Mi querido José Ignacio, bienvenido al estrado del Abogado del Diablo. Muchísimas gracias, Orlando, por la invitación para estar en tu programa. Ignacio, vamos a ver si nos da tiempo, porque es muy importante que la audiencia entienda cómo realmente llegamos a este punto donde Citbo, el principal activo de los venezolanos en el planeta, está siendo en este momento objeto de un juicio y eventualmente podría ser subastada en Delagüe hacia el mes de julio. Hablemos un poco de CIAD. ¿Cuáles son los reclamos que se plantean en el centro para arreglo de disputas del CIAD, que es un órgano del Banco Mundial? Coméntanos, ¿y quiénes son los que actúan allí y cómo se condena a la República? El CIAD es un organismo creado por el Banco Mundial en la década de los 60 para administrar arbitrajes entre estados e inversionistas. El CIAD no dicta... Lo de Nueva York del 58, ok. Exacto. El CIAD no dicta decisiones, sino simplemente organiza procesos de arbitraje, ayuda a designar a los árbitros, etc., etc. Venezuela es parte del CIAD y hasta el 2010, 2008, Venezuela había tenido un par de casos en CIAD. Poca cosa a decir, ¿verdad? Pero como es lógico suponer, la política arbitraria de expropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez derivó en decenas de arbitrajes, que por cierto, yo he hecho la estadística de esos casos, y a Venezuela le ha ido bastante bien. Venezuela ha ganado la mayoría de los casos, y en los casos que ha perdido siempre ha sido, digamos, parcialmente con lugar. Es decir, tomando en cuenta la magnitud de las políticas de expropiaciones, el resultado es bastante bueno dentro de lo que cabe. Por supuesto, las condenas superan los miles de millardos de dólares. Por ejemplo, nada más en Estados Unidos, al día de hoy, hay cerca de 18 mil millones de dólares basados en arbitrajes CIAD que ya han sido confirmados por la corte de Washington, D.C. Ahora, mi pregunta es, varias preguntas al romper si quieres tomar nota. Número uno, entre el periodo 2013 a 2018-19, cuando llega el interinato, la defensa de CIAD fue asumida por encargados, procuradores encargados de Cilia Flores, que a su vez deja el cargo en Manuel Galinde, que a su vez deja el cargo en señor Rinaldo Peñalosa. Esa defensa, que fue sumamente débil, ha sido, digamos, cuestionada en cuanto a las capacidades reales de nuestras posturas en CIAD. Y cuando llega tú como procurador del gobierno interino, de alguna manera, ¿se presentó algún tipo de revisión de lo que fue esa defensa? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Se lleva a cabo una decisión en CIAD de Conoco Fili por 8.500 millones de dólares? Y algunos dicen que ante esta decisión, 8.750, en diligencia que habrías consignado en CIAD, pediste un ajuste de la cifra, lo cual podría suponer una suerte de aceptación de la decisión CIAD. Número tres. Y aquí dejo el break. Estas decisiones del CIAD pueden ser apelables, que no es el término correcto, anulables frente a la Junta Ad Hoc de CIAD. ¿Fueron algunas de estas decisiones objeto de nulidad? Entiendo que una de ellas, la de Huntington, que es un demandante contra el Ministerio de la Defensa, se hizo y estaría también pendiente otra con Cristalex. Te dejo el tiempo para que nos respondan. Excelentes preguntas, Orlando, que además permiten aclarar temas que han estado rondando por allí. Voy a explicarlas, no como si estuviese en un estrado y un tribunal, porque tu programa, por supuesto, y es un gran mérito, es un programa de divulgación. Entonces voy a hacer el esfuerzo por explicar estos temas, que son, como tú bien sabes, muy complejos en un lenguaje muy sencillo. Cuando el gobierno interino es reconocido por Estados Unidos, y a mí me corresponde dirigir la oficina al procurador especial, de inmediato informamos a los abogados que representan a Venezuela ante el CIAD, que es el despacho de Alfredo de Jesús, que no podían seguir ejerciendo esa representación porque había habido, digamos, un cambio de gobierno. El despacho Alfredo de Jesús se negó en un primer momento a colaborar, y eso dio lugar a algunas incidencias en el ámbito del CIAD. Y primera vez en la historia del arbitraje que esto se plantea. De hecho, hace un mes salió publicado un libro por la Universidad de Oxford, donde analiza el caso. Y en efecto, se abrieron veintitantas incidencias, en las cuales yo expliqué a los tribunales de arbitraje por qué la representación de Venezuela no podía ser ejercida por los representantes del régimen de Maduro, y que por lo tanto lo conducente era suspender los arbitrajes, salvo en el caso de Cónoco, que ya voy a entrar allí, lamentablemente todos los órganos decisores fallaron a favor del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, se intentó la defensa y lamentablemente no se logró. Entonces es muy importante aclarar que en ningún momento se convalidó, se avaló la representación ilegítima ejercida por el régimen de Nicolás Maduro ante el CIAD, y todo lo contrario, se cuestionó incluso a nivel de cortes federales en Estados Unidos, en el caso Valores Mundiales, que estableció un precedente muy importante. El laudo Cónoco fue dictado marzo del 2019, es decir, en un momento en el cual estaba el gobierno interino comenzando a andar, era un momento político de bastante tensión, y Nicolás Maduro, que es muy hábil, tengo que reconocerlo, la astucia del diablo, para temas legales, le revocó el poder a la firma que venía representando a Venezuela en ese caso, que es la firma Cortis, y le dio el poder a Alfredo de Jesús. Y allí, pues, de nuevo en ese caso, se cuestionó, yo cuestioné como procurador, la representación de Alfredo de Jesús. Pero vi un problema práctico. Y voy explicando Cónoco, explico tu tercera pregunta. Una vez los tribunales arbitrales se adictan el laudo, ese laudo no es apelable, no hay apelación en el ámbito del CIADI, es una de las muchas fallas que tiene el sistema, pero es lo que es. Sin embargo... El recurso de la nulación. Exactamente. Sin embargo, frente al laudo, caben dos y solo dos remedios judiciales. La rectificación, que es para corregir errores materiales, y la nulidad. Ambas no son excluyentes, es decir, se puede solicitar la rectificación y la nulidad, pero siempre y cuando se haga, por supuesto, en ese orden. Y eso es muy importante, porque si primero se solicita la nulidad, y luego, por cualquier razón, la nulidad se pierde, ya no es posible solicitar la rectificación. Cuando sale el laudo, yo analizo el laudo, y me doy cuenta de que, por un lado, tenía errores materiales de cálculo, y por el otro, había sólidos argumentos para solicitar la nulidad. Pero teníamos un pequeño gran problema. ¿Quién solicita la nulidad? Porque el lapso, como tú bien sabes, Orlando, es un lapso establecido. Poco da que Maduro dice que él es presidente, que Guaidó decía que él era presidente, al final Venezuela es una, es decir, y el lapso se vence para Venezuela, punto. Y yo no lograba ningún mecanismo para lograr presentar una solicitud de nulidad que no generase ningún problema. Entonces, lo que se hizo fue, en un primer momento, se solicita la rectificación, en efecto, del error material, uno, porque había un error material, y dos, en ese momento, lo que queríamos era ganar tiempo para definir una mejor estrategia para solicitar la nulidad. Se obtiene, a nuestro favor, la rectificación del Lauro, y en el interín, se logró, y tengo que decirlo muy abiertamente, se logró un canal de comunicación con Alfredo de Jesús, y se llegó a un acuerdo, y eso está en el expediente, y el acuerdo consistía en que no se iba a discutir la representación de Venezuela, sino que ambos, digamos, bandos, iban a ponerse de acuerdo en solicitar la nulidad, porque lo importante era consignar la solicitud de nulidad a tiempo. Y eso se hizo. El gobierno interino, representado por la firma Curtis, presenta la solicitud de nulidad contra el laudo conoco, y al día siguiente, Alfredo de Jesús, representando al gobierno de Maduro, simplemente se adhiere a esta solicitud de nulidad. Cuando sucede... Tenemos que ir al corte, Ignacio, pero quiero, en el segundo segmento, que me digas qué pasó con esa nulidad. Excelente. ¿Cómo llega esto a Washington y de Washington, cómo llega a Delaware? Estamos conversando con el ex procurador del gobierno interino, el abogado José Ignacio Hernández, además, profesor invitado del Centro de Crecimiento de la Universidad de Jardín. Ya venimos con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!